Bueno, me encuentro aquí con Gustavo Nieto Roa, director de la película Estrella Quiero Ser. Cuénteme, director, ¿cuál fue el proceso por el cual pasaron los actores y toda la parte ejecutiva para esta película? Esta película Estrella Quiero Ser tuvo un proceso muy largo y dispendioso. Hacer cine no es fácil, es un proceso bastante complicado, entre otros, el poder escoger los actores. Entonces, creo que el éxito de una película y el gran éxito de un director es en saber escoger los actores. Y para llegar a estos actores que vieron en la película, que están en la película, como Lincoln Palomeque, como Zulma Ray, Waldo Rego, Luz Estela Luengas, Emerson Rodríguez, Diana Caicedo y muchos otros, pues fue un proceso de un largo tiempo de entrevistar gente, de hacer lo que se llama casting, que es entrevistar a todos los aspirantes, a todos los que quisieran estar en la película. Y finalmente, logramos escoger a los actores que ustedes vieron. Y hoy me siento muy complacido, creo que logramos escoger los actores que eran para el papel que se necesitaba. Bueno, en cuanto al proceso de la historia, ¿Hubo alguna inspiración para basarse en esta historia? ¿O fue un proceso más de varios en vez de uno? Sí, es un proceso de varios. El libreto lo desarrollamos a cuatro manos. Yo y Dania Velázquez, Catalina Boham, Angélica Giraldo, que vive en México, que es una mexicana. Pero la historia está basada en la vida real. La mayoría de lo que sucede en la película es real. Lo único que es una fantasía, que eso sí me lo inventé yo, y que ese es el lujo de hacer cine, que uno se puede dar el gusto de inventarse las situaciones, las escenas. Es el final, es la muerte del director. Eso es lo único que no es real. Todo lo demás sí está basado en situaciones reales. A futuro, ¿tiene pensado continuar esta nueva línea que vemos en general en el cine colombiano? ¿O quiere optar por nuevas posibilidades además de esta? Sí, estamos preparando un nuevo proyecto que se llama La Universitaria, que es la historia de una niña que llega a la universidad y tiene que enfrentarse a todo el matoneo que existe allí, a todos los obstáculos. Es un universo que queremos explorar y que vamos a mostrar en la película. También queremos seguir haciendo películas que entretengan y diviertan al espectador, comedias en particular, a mí se me recuerda por comedias como El Taxista Millonario, que la hice hace 30 años, y yo quisiera volver a hacer películas de ese tipo, comedias que hagan reír a la gente. Bueno, un gusto estar con usted, gracias por sus palabras. Gracias. Gracias.